Algo más profundo Imagina que soy Bob Marley ahorita Algo así, no Bob Marley, pero... Alguna movida así ¿Cómo? Un poquito más buen, ¿qué le mentís? Ponle más buen, ponle más arriba Y un pita de delay si quieres, pero el pita Después se lo quitas por último Ahí está, ahí está, ahí está